Seguimos en Francamente para hablar ahora de teatro, Kenia. Sí, pues nos acompaña Daniel García y Darío Castro que vienen de Teatro del Tablón desde la Patagonia. Desde la Patagonia Argentina, sí. Desde el sur profundo. Del otro extremo de Latinoamérica, ¿no? Exactamente. Esa es una metáfora muy bonita, que estamos como en los dos extremos, ¿no? Así es. Bueno, habría que llegar hasta Canadá, pero todavía... Bueno, de Latinoamérica. Ya estamos conquistando Chicago. Ah, bueno. Para recuperarlo, ¿no? Así es. Y, bueno, vienen a presentar una obra de teatro en el foro de Luna Negra. La obra se llama Cuando el aire se hace Puma. Platíquenos, bueno, primero, ¿cómo llegan hasta acá? Bueno, hace muchos años que trabajamos con el grupo Luna Negra, que hacemos un intercambio cultural. Ellos han viajado mucho a la Argentina. Y, bueno, yo desde el año 2000, que hace 15 años, que voy y vengo casi sistemáticamente, también Darío lo ha hecho en varias oportunidades. Y hemos montado muchos espectáculos. Y, bueno, también en nuestro proyecto es llevar gente de México, de distintas ciudades, para hacer este intercambio. De hecho, han venido actores, directores y creativos. Así que es parte de un proceso que lo venimos realizando hace mucho tiempo. ¿Han estado ya en León antes? Sí, yo hace 15 años que vengo a León. 15 años. Y he montado más de 10 obras con el grupo Luna Negra. ¿Ellos han estado también allá? Ellos han estado también. ¿En qué parte de la Patagonia? Somos de la parte de la cordillera de la Patagonia, de la ciudad de Esquel, la provincia que acá llaman estado, del Chubut, que queda como para ubicarlo mejor, a 300 kilómetros al sur de la ciudad de Bariloche, que es un centro turístico internacional. Y, bueno, es una referencia bastante importante. Y, bueno, de este intercambio, ¿qué es lo que han aprendido? ¿Cómo los ha enriquecido? Bueno, en todos estos años fue un enriquecimiento sumamente significativo, no solamente el tener la posibilidad de compartir otra cultura, que en muchos aspectos estamos interrelacionados, pero en otros tiene la característica particular de lo regional. Y, bueno, también eso hace a toda la actividad artística y al enfoque no solo metodológico, sino también en el training, en criterios de puesta y todo. Así que es muy interesante ese trabajo a nivel de intercambio. O sea, además de la puesta, también se hace reflexión sobre el teatro. Sí, es un pensar el teatro desde distintos lugares. En mi caso también he dado, bueno, talleres. Acabo de dar un taller de actuación y uno de dirección. Así que también tengo un vínculo muy estrecho con otros actores y creativos de León, ¿no? Que ya durante todos estos años ya se han convertido en amigos. Siempre digo que, bueno, en mi caso, México es como un lugar que me siento muy cómodo para estar y para transitarlo. Bueno, en el caso de Darío también ha vivido en México. Así que, bueno, que hable él. Y la obra, platícanos un poco de la obra que van a poner ahora, Cuando el aire se hace Puma. La obra está escrita por una dramaturga argentina que vive hace años en la Patagonia, una dramaturga muy joven. Y está inspirada en algunos hechos de la vida real y otros que son ficción. Básicamente está inspirada en la vida de una cantante, un artista mapuche, que murió muy joven, pero ella vivió en Argentina, desarrolló en un inicio su actividad artística, en la época de la última dictadura militar, y donde a partir de su trabajo ha dado mucha difusión a toda la cultura mapuche. Y cito el caso del sur de la Patagonia. Y cito el tema de la dictadura, porque realmente en esa época no era todavía muy visto todo este tipo de difusión. Así que, bueno, algunos aspectos están basados en la vida de esta artista, de Aimé Paine, a quien la obra se ha convertido en una suerte de homenaje hacia ella. Y en otros hechos que tienen que ver con vivencias propias de la región donde vivimos. Y también está contada desde un personaje de ficción, que es el que hace Darío, que es donde se entrelazan, de alguna manera, la vivencia de Aimé Paine con la vivencia de este personaje. Pues háblanos de tu personaje. Ah, mi personaje se llama Edmundo, y es un personaje que, como dice Daniel, estructura un poco los relatos. Nos interesaba hablar de Aimé Paine, que es este artista mapuche, pero no contar su vida, sino un poco reflejar la huella que dejó su vida en el trabajo en las comunidades mapuches, en las comunidades rurales. Aimé Paine visitaba las escuelas cantando en su lengua, que se llama Mapo Tungun, se llama Mapuche, en la lengua Mapuche, y cantaba y expresaba la cultura. Entonces, de alguna manera, nosotros como que tomamos a Edmundo como un personaje que no existió, pero que seguramente hay un montón de Edmundos y de muchachas jovencitas, niñas, que tomaron contacto con Aimé Paine en su momento. Pero a la vez trabajamos otras problemáticas que tienen que ver con la migración de la Patagonia o de los pueblos rurales a las ciudades. Y la problemática de la identidad en un sentido global, también amplio, como actual, con las complejidades, las grietas, que se abren en la identidad. Entonces, también tomamos un hecho, una problemática concreta que está pasando en nuestro país, pero que es un reflejo de lo que pasa en el mundo, que tiene que ver con los talleres textiles legales, con los talleres donde, en general, se hace trabajar en forma de esclavitud, prácticamente, personas de otros países. Y en Argentina hay mucha presencia de talleres textiles ilegales con personas de Bolivia y de Paraguay. Entonces, jugamos que Edmundo está en la Patagonia, pero también Edmundo viaja a la ciudad y termina trabajando en un taller textil ilegal. No cuento más de eso para no contar la obra. Pero un poco tema social, pues, de denuncia también. Totalmente, o sea, fue también como un hallazgo que la dramaturga pudiera encontrar esta otra arista de la identidad hoy, porque hace muchos años, todavía sigue ocurriendo, se desalojan a las comunidades aborígenes para expropiar la tierra, el Estado o comerciantes o personas con mucho poder. Pero también una contracara es que cercanos a nosotros siempre hay personas en situación de esclavitud y cruzando una frontera mínima, porque Bolivia y Argentina están pegados. Entonces nos interesó como meternos en esa complejidad de la identidad hoy. Porque a veces, sobre todo en nuestro país, aquí hay mucha más presencia en los pueblos originarios, respeto en sus lenguas, en su universidad. No tanto, pero quizás más que en nuestro país. Entonces, bueno, la obra tiene que ver con estas situaciones. También es importante aclararlo desde el punto de vista que nosotros quisimos corrernos, así como decía Darío, de no hacer una biografía histórica de Mepainé, también nos corremos de un panfleto político. La obra está muy lejos de eso. Simplemente tomamos las problemáticas y lo que intentamos hacer es volcarla desde un lado artístico. No nos interesa el teatro como una expresión, si bien todo es política, pero como una expresión directa desde una reivindicación. O unilateral, ¿no? Nos interesa como la complejidad que tiene. Ya ha estado oscilando el péndulo entre el teatro de denuncia, el teatro más artístico, pero como que hay dos aspectos que hay que mantener. Sí, pero también desde una mirada del teatro, de lo que se llama hoy el post-dramatismo, ¿no? O sea, desde una mirada que tiene que ver con el uso integral de casi todos los lenguajes que se ponen en escena, donde el texto o la historia no es lo más relevante de lo que vamos a contar, sino el conjunto de todos los lenguajes que aparecen, ¿no? O sea, desde la danza, el canto, el teatro, bueno, y también lo corporal que tiene que ver con el trabajo que necesitamos hacer. O sea, como que defendiendo estas problemáticas, pero lo más importante para nosotros será la cuestión del desarrollo artístico. La gente se va a encontrar con un espectáculo teatro complejo y completo. Complejo, complejo, y que tampoco tiene que ver con esto de que nos recuerda mucho el teatro de los años 70, ¿no? Esta cuestión donde la denuncia social y que todo el trabajo del actor se basaba básicamente en la palabra y el texto era lo relevante y tratar de decirle al espectador un mensaje, como dice Darío, unilateral, unívoco, ¿no? Contarle al oído al espectador lo que uno quiere que el espectador escuche. No es la propuesta, no es la propuesta. La propuesta es abierta, compleja, y que cada uno de última instancia complete a través de la imagen o de lo que ve o del pensamiento lo que quiera completar. Y aunque sea una realidad local del sur de Argentina, nos dirá algo a todos. Es universal, siempre las temáticas tienen que ver. Y además el tratamiento es fuertemente de lo humano. O sea, el trabajo fue encontrar la humanidad en todas estas situaciones. La historia pequeña del mundo y todos los personajes que juega Meli, que es la actriz que viene también de la Patagonia. Somos dos actores en escena. Entonces, es importante también contar que contamos con el apoyo de la comunidad Nahuelpán, que es una comunidad mapuche muy cercana a nuestra ciudad. Y ellos participaron de todo el proceso. La obra se hizo funciones al aire libre en unos vagones abandonados de tren y las personas de la comunidad participaron. Hemos sido invitados a robativas inclusive de la comunidad. O sea, es una obra que ha tenido el aval, el apoyo, y continúa teniendo el apoyo en todo sentido de la comunidad. ¿La han puesto en otros lugares fuera de la ciudad de ustedes? Bueno, la verdad que el tránsito de esta obra, como estaba explicando Darío, hemos tenido mucho cuidado por dónde hacerla caminar. Porque también es muy delicado toda la problemática que se trata. Sí, la hemos presentado en Chile, que también ellos tienen mucha comunidad mapuche. Y bueno, vamos viendo de qué manera hay cosas de ese texto que tengan que ajustarse a las realidades de cada... Y acá también, bueno, en eso estamos. ¿Cuándo se presentan? Bueno, las funciones son este viernes y sábado en el Foro Luna Negra, en el Tamirano 125. En el centro. En el centro. Y el día 21, el martes 21, en el Teatro María Grieber, a las... 20.30. 20.30 de la noche. Muy bien. Así que bueno, son tres funciones, están invitados. Agradecemos este espacio para dar difusión. Agradecemos al Grupo Luna Negra, quien nos ha traído y nos permite este contacto con el pueblo mexicano. Y también vamos a hacer algunas ciudades, como Agua Caliente, Morelia, bueno, y ya veremos... Ya estando aquí. Sí, estando aquí. Pero bueno. ¿Cuándo va Luna Negra a Argentina? Y de regreso, de regreso lo llevamos. Se lo lleva, muy bien. Sí, sí. Estamos armando un unipersonal con Maru Jones, así que la llevamos en la maleta. Bueno, para saber qué van a poner allá. Y la posibilidad de que un grupo argentino ponga una obra mexicana y viceversa. Sí, sí, sí. No, es que hemos hecho eso. Hemos hecho eso. Durante estos 15 años hemos trabajado en las puestas con un teatro latinoamericano. Bueno, argentino, peruano, hemos montado obras mexicanas y españolas también. O sea, la mirada es bien amplia en ese sentido. Muy bien. Bueno. Pues estaremos atentos y a lo mejor estamos por ahí también, ¿no? Cubriendo la puesta en escena alguno de estos tres días. Ah, sería hermoso. Sí, ahí estaríamos. Bueno, esta es una orden de información. Ah, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Bueno, y ahora sí ya terminamos con francamente. Gracias, Kenia. Hasta mañana. Yo voy a otras cosas cuando regrese la pausa.